...con la investigación, sin lugar a duda, pues es un tema que tiene que ver para poder redoblar esfuerzos con los tres niveles de gobierno y pues es lo que precisamente estamos haciendo. Aquí es muy importante que exista la colaboración con los locatarios de los propios mercados para estar atentos a cualquier denuncia que ellos tengan y bueno, pues aquí cualquier dato adicional que por parte de la Secretaría se tenga, se anuncia de manera inmediata a la Fiscalía, que es quien encabeza la investigación, bueno, dará seguimiento a este...